¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el de hoy les traigo un nuevo tutorial para todos ustedes conductores que quieren aprender algo nuevo sobre sus autos. Cuando vas a comprar un auto te podrá atender la persona más simpática del mundo. Te pueden ofrecer el plan de financiamiento más atractivo del mundo. Nunca se endeuden. Te pueden ofrecer los lujitos o lo que quieran. Pero siempre el vendedor y el concesionario querrán sacar el máximo provecho o utilidad de tu buena voluntad. Por eso acá te traigo las cuatro cosas que debes de averiguar o revisar en tu auto nuevo antes de comprar. Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal. Aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces tú lo miras. Si te gusta pues te suscribes. Cuando compras un auto nuevo, la IDC compres un auto económico en combustible y económico en impuestos, obviamente. Para que su mantenimiento sea lo más barato posible. Para esto necesitas un auto de marca confiable que tenga un motor pequeño y además de esto que sea un auto liviano. Para que su motor no se esfuerce tanto y así gaste menos combustible. De una vez debes de saber que en cuestiones de seguridad lo más seguro o peligroso de un auto es su conductor. Por lo tanto un conductor de verdad no se fijaría en esta variable como algo indispensable a la hora de comprar su auto. Los datos que te mostraré a continuación los puedes sacar fácilmente de la ficha técnica del auto en el que estés interesado. Las puedes sacar de internet o pues si vas al concesionario del auto que estés interesado, ahí te darán tu respectiva ficha técnica. Lo primero a mirar es la cilindrada y el número de cilindros que este tenga. Entre menos tenga, tu auto será más económico en combustible y en impuestos también. En el SOAT también. Recuerda que en Colombia, al menos en Colombia, es por grupos. Están en el grupo más barato los de 1000 a 1500 centímetros cúbicos. En un segundo grupo un poco más caro de 1600 a 2500 centímetros cúbicos. Y de 2500 centímetros cúbicos hacia arriba pues es el grupo más caro pues para sacar el SOAT. Si por el contrario tu auto tiene más número de cilindros y tiene más cilindrada o de más capacidad, pues obviamente será un auto más divertido de manejar y más veloz. Voy a comparar tres autos que son muy conocidos aquí en Colombia, son muy comerciales. Y también un cuarto auto que mucha gente lo conoce, algunos no lo conocen, o sea no es tan conocido como los otros tres. ¿Listo? El Chevrolet Spark tiene motor 1000 centímetros cúbicos y cuatro cilindros. Luego está el Sandero, el Aveo, que muchos tuvieron o tienen un Aveo, aunque ya lo descontinuaron, fue el carro más vendido por años. Y finalmente el Nissan March. Estos tres últimos tienen motor de 1600 centímetros cúbicos y cuatro cilindros. Por lo tanto, ¿cuál se lleva el premio del más económico en combustible e impuestos? El Spark, claramente. Ya con solo eso ya se pueden ir inclinando por una de las opciones. Solo si los autos se llevan una diferencia de 200 centímetros cúbicos, pueden competir entre sí, por cual consume menos combustible. Pero con una diferencia de 300 o 400 centímetros cúbicos ya nada que hacer. Esto se lleva una diferencia de 600 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el Spark se lleva el premio al más económico de mantener. Miremos la segunda variable para los otros tres autos que nos quedan. La relación peso-torque. Entre menor sea esta relación, menor es el peso que tiene que empujar tu auto al acelerar. Por lo tanto, entre menor sea la relación, pues mejor. Ah, y si buscas diversión, pues obviamente entre menor sea esta relación, pues tu auto será más divertido y pues obviamente tendrá más respuesta. El Spark ya salió de competencia, pero igual vamos a mencionar, tiene una relación peso-torque de 88,17 kilos por kilogramo de torque. El Sandero la tienen 81.27, por lo tanto acelera mejor que el Spark, al menos en tramos curvos o en recuperaciones de aceleración. El Aveo marca 76,53 kilos por kilogramo de torque, por lo cual acelera mejor que el Sandero y que el Spark. Además le gana por 5 kilos la relación peso-torque al Sandero, por lo que tentativamente consumiría menos combustible que el Sandero. Y finalmente el Nissan March, que no todo el mundo lo conoce, pero marca en este ítem tan solo 63.72 kilos por kilogramo de torque. Poniéndose muy por encima en aceleración que sus tres rivales y poniéndose en una situación muy ventajosa en ahorro de combustible frente al Sandero y frente al Aveo. Cabe recordar que si los autos se llevaran 200 centímetros cúbicos de diferencia, el de mayor cilindrada tendría que ganarle por 15 kilos en esta relación a su rival de menor cilindrada. Si siguieran parecidos después de ver el segundo ítem, caso Aveo contra Sandero, más o menos, miramos un tercer ítem, que es la relación peso-potencia. Que mide que tan bien se comporte el auto en una aceleración ya de alta exigencia, o sea, altas revoluciones. Entre menor sea esta relación, al igual que la relación peso-potencia, pues mucho mejor, porque el motor empuja menos peso. Y esto quiere decir menos esfuerzo para el motor, o sea, menos consumo de combustible. Y anda más además. De nuevo el Spark que hace rato salió de competencia, tiene una relación peso-potencia de 12.61 kilos por caballo de potencia. El Sandero marca en este ítem 12.81, eso quiere decir que si exprimimos al máximo al Spark y al Sandero, digamos en una aceleración de cuarto de milla, el Spark le complica la vida al Sandero. Increíble, ¿no? Hasta ahora el Spark es el mejor en este ítem, pero llega Aveo a imponer orden, porque marca 10.92 de relación peso-potencia. Es mucho mejor que el Spark y que el Sandero, y confirma con esto ahora sí, que consume menos combustible que el Sandero. Según los tres ítems vistos, recorre unos 4 kilómetros más por galón que un Sandero. Finalmente el March vuelve y cumple con increíbles 8.71 kilos por caballo. Eso es muy bueno para un auto de ese precio, y sigue confirmando el segundo lugar en ahorro de combustible, y el primero en rendimiento. De nuevo, recuerden que si los autos se llevaran 200 centímetros cúbicos de diferencia, el de mayor cilindrada tendría que ganarle en esta relación por 1.5 a 2 kilos a su rival de menor cilindrada. Finalmente, si digamos tres autos llegaran muy parejos en estos tres ítems, habría un cuarto y último ítem para definir, que sería la relación de la caja de cambios. Sobre todo nos vamos a enfocar en la relación de segunda y tercera, que son los cambios de mayor, o sea, donde el carro se necesita impulsar más, los de mayor aceleración, los que son como para acelerar más. Este dato sí, entre más número de, mejor, al contrario que los otros que hemos visto. Porque este dato no sale de ninguna división ni de ninguna relación, esto ahora sí ya sale literalmente en la ficha técnica de tu auto. El SPAR marca en segunda y tercera 1.95 y 1.28 respectivamente, mientras que el Sandero acá sí le va bien, y marca en segunda 2.05 y en tercera 1.39, mejor que el Aveo, que marcaba en segunda 1.95 y en tercera solo 1.27. Con esto el Aveo ya no le lleva 4 kilómetros por galón de más al Sandero, sino solo 3, pero igual sigue siendo un poco más económico el Aveo. Finalmente el Nissan March, aunque no lo crean, marca muy buenos datos en este intent también. En segunda marca 2.04, muy parecido al Sandero, y en tercera 1.39. Con esto el consumo en ciudad sería más o menos así. El primer lugar, Chevrolet Spark, desde el primer momento ya les había ganado a los demás, 55 kilómetros por galón. Segundo lugar para el Nissan March, unos 48 kilómetros por galón en ciudad. Tercer lugar para el Chevrolet Aveo, más o menos unos 41 kilómetros por galón. Y el último lugar, porque todos los datos los tuvo mal excepto la caja, Renault Sandero con unos 38 kilómetros por galón en ciudad. Ahora en cuestiones de performance, de desempeño. Primer lugar, lejos, lejos de sus otros tres competidores, el Nissan March. La relación peso-torque y peso-potencia fue devastadora para los demás carros. Un cómodo segundo lugar para el Chevrolet Aveo, un tercer lugar para el Renault Sandero y por último, obviamente por su pequeño motor, el Chevrolet Spark. Aunque ojo, porque entramos rectos, sin curvas, sin necesidad de recuperación de velocidad, digamos un cuarto de milla, el Spark le podría complicar la vida al Sandero. Si les gustó este útil video, recuerden que debemos de aprender también sobre carros, regalen un like. También recuerden comentar aquí abajo qué les pareció este video, qué otros videos quieren que haga y compartan este contenido para que más gente también se informe sobre autos y nos dejen llevar por una primera impresión. ¡Nos vemos el otro domingo! ¡Bye!